Después de la gran fiesta durante el torneo clausura 2017, en Chivas no tienen mucho que celebrar, pues son el tercer equipo que más derrotas suman desde aquel entonces. Después de caer contra Cruz Azul, el rebaño suma 17 descalabros y solamente Lobos, Boab y Veracruz tienen más derrotas desde que alzaron el título. En cuanto a su rendimiento como local, se han disputado 18 encuentros donde solamente consiguieron una victoria ante Tijuana en la apertura 2017. La era Almeida estuvo llena de éxito en cuanto a títulos, pero tomando en cuenta la temporada regular de la Liga MX, se consiguieron 22 triunfos en 68 jornadas, tomando como referencia los últimos cuatro torneos. Chivas aún no suma puntos en el presente certamen y tiene un largo camino por recorrer en la era de José Saturnino Cardoso al frente del equipo.